hola a tu ti frutti una vez más estoy grabando si bien por si acaso por si acaso que ya sabéis que no es la primera vez una vez más en terraria invocador summoner como siempre con mornamonadi hola hola y no nos vamos a hacer derrogar vamos al infierno vamos a probar una de estas pociones a ver si me dejan cerca del infierno al menos bueno me ha dejado en la jungla hombre al lado de un cofre y que me da nada bueno esto y esto y esto está bien bueno oye es gratis está bien supongo pero no puedo acceder a nada más desde aquí no pues si hubiera un cofre oye yo encantado pero no estoy muy alto creo creo que he matado algo pero ni siquiera sé el que vale vamos a usar la otra moción aquí no hay nada vale es curioso yo que pensaba que me podía haber dejado no sé cerca del infierno o algo esa chapa que activa es una chapa que activa expresamente una estatua ok hombre si hay alguna casa abandonada con algo que me valga bueno tenemos una estatua de poción una estatua de espilla una estatua de mujer en general como te has metido aquí te puedes ir nada tengo ni idea y ahora aparece otro bicho me cago en la leche hombre mira cosas más interesantes por cierto me estuve fijando y en el en el último vídeo cuando pillé uno de los o sea a ver estuve rompiendo corazones vale para que no lo sepa como siempre la vida real no estoy viendo una casa abandonada ahí ah no bueno a lo que voy pillé oye no es por nada pero esto está siendo un horror vale a lo que voy bueno eh os acordáis que encontré un mensaje encontré un mensaje no al primer corazón me salió un mensaje de que había encontrado un nuevo o sea que había caído un meteorito vale pues cuando pasó un rato cuando pillé otro de los corazones también por lo visto había caído un un meteorito pero como después igualmente pasé o sea pasé por ahí a ver si encontré a ver si encontraba algo y no encontré nada no sé que pasa pero los dos meteoritos a saber dónde están pero yo no los tengo oye tío a ver búscate un trabajo ¿no? algo o qué no sé si te aburres pues aburrete en otro sitio digo yo y me seguirá hasta el quinto coño una casa abandonada sí vale con nada especial por lo que estoy viendo mierda 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 hola gracias no ya no se le da ahí guapo vale estoy en un sitio muy mal ¿no? vale vámonos y vamos a empezar a hacer el elevador ya bien porque si no a ver venga ya está ¿en serio? ok pues vamos a vender me voy a poner las botas vendiendo para ti para ti para ti para ti para ti las puedo guardar las pongo por aquí arriba supongo esto ya tengo dos así que esta para ti para ti para ti las voy a usar así que no y bueno esto para mí para mí para esto lo vendo también vale guardemos estatuas un gusanito también lo vamos a guardar esto lo pondremos por aquí arriba por cierto en un momento hemos conseguido no uno sino dos ojos de estos así que ojo cuidado que malo por dios y ya está vale ahora sí vamos a otra de comprar y vamos hacia abajo directamente tenemos un objetivo muy claro y es ir hasta el infierno a conseguir piedra infernal así que vamos allá al infierno a conseguir piedra infernal pero por un sitio que no haya molestias gracias gustaría hacer un gelebato pero con la cantidad de enemigos que hay al mismo por aquí no va a ser fácil vamos a hacerlo aquí va venga aquí mismo aire un poco de aire guay suficiente los enemigos que mate ahora no cuentan ya sabéis y va en serio vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vamos a poner algo de luz En nuestra vida No, mierda la he cagado Ese golpe no cuenta Siga su sin querer, eh Casas, casas abandonadas En plural Una merrica Una estantería Aquí está el cofre Vale Ahora continuamos Había otra casa, eh Había otra habitación abandonada Justo encima de esa Otra estatua de arco Bueno, yo la pillo Y otra ¿Cómo? Hay tres ¿En serio? O sea, esta, esta y la de abajo ¡Wow! Un telar No lo podía haber agarrado en su momento entonces Pero bueno Un día es viking ¿Esto es algo? No Ah, bueno, no, no Esta es doble Simplemente Hombre, una estatua de bomba Por ahí hay más lugar Que por allí Sí que explora Por lo visto Alguna vez he llegado Al menos Eso seguro Por cierto, en este mundo Al menos de momento No he encontrado Ninguna agradura Claro, seguramente la agradura Este Con Por supuesto Con el Con el meteorito que cayó Pero bueno Debería encontrar Esto ya lo digo En vista de hackmode Debería encontrar Y preparar un poco Oye Debería Preparar Y bueno Debería encontrar Y preparar un poco Un Una guarida De De arañas Bueno, en realidad Encontré una Pero bastante cerca Del infierno Pero bueno Se acabó la fiesta Oh No tengo antocha Ah, sí Tengo antocha Tenemos cosas Que no nos valen Para nada Vale De momento está bien Estoy viendo Una estatua De Calaveras Ok Bueno, por qué no Por ahí llegué En su día No sé cómo Pero bueno Ahí estaba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sí, por aquí explore O dinero Bueno, muy poco, pero bueno Y debajo un corazón Y una casa abandonada Mira que bien Estoy encontrando un huevo de estatuas Menos la que necesito Seguramente os voy a decir lo que va a pasar La estatua La estatua que necesito La encontraré cuando ya no la necesite Está claro, y lo sabéis Tanto vosotros Lo sabéis vosotros, lo sé yo, lo sabemos todos Y no pasa nada, me va a putear Me voy a quejar, me va a doler Pero no pasa nada, no os preocupéis Oye A ver, ¿cómo te digo esto? Deja de tocarme lo que viene siendo el rabo, ¿no? Por favor ¿Eso qué es? ¿Nada? Vale Vale, suficiente Volvamos ¿Me dejas? No sé ¿Volver? Gracias Vaya, hombre A ver, es que gracias el tío No, no, no Justísimo, ¿eh? Me hubiera matado Me hubiera matado Y lo sabéis Vale, va Bueno, por lo menos con la tontería pica bastante limo Algo pillaré Supongo No sé Lo veremos ahora mismo Más estatuas Más estatuas Por cierto, he visto que si O sea, me habéis dicho que si activo esto Ilumina Cuando pueda activar Si no me acuerdo Recordámelo y lo activo Al menos para ver qué tal Y ya está 4 de daño Más 2 de velocidad Más 3 de defensa Defensa, defensa Ahora mismo Defensa Por supuesto ¿Desde cuándo tengo tantas Tantísimas barras de lear? A saber Oh, poción de gravedad Anda Ajá Poción de gravedad, ¿eh? De momento la dejo ahí No la voy a guardar Porque si no se me va a olvidar Pero Interesante Por la tontería Pilla el dinero, ¿eh? Ala, ya está Para ti, para ti De nada me sirve guardar cosas Que no voy a tener más En este mundo Pero bueno Voy a mirar Asegurarme para lo del amber Torchas Increíble la probabilidad De tener una caja Y luminoso Vale Pues nada Vamos a guardarlo igualmente Por la caja Por el efecto De la De la poción de caja Pero bueno Lo guardamos A regañadientes Vale Ya está Guardamos el dinero Y Proseguimos Le voy a hacer Completamente recto El camino este Justo Desde aquí Ya lo veis A ver Por aquí 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 Justo Pues tal cual Como es justo Vamos a hacer camino bien Eres tonta Rilla Otra Rilla Tonta Así me la como Esa Pero bueno ¿Me está haciendo bien el camino? No Torcido Como siempre Pero bueno Ya lo apuraré algún día Para hacerlo Completamente bien Este camino Vete tío Ahora Vaya ¿Veis? Por esto Por estas cosas Por lo que se tiene que hacer un camino Bien En fin Bueno Volvemos Guardamos A tope Ya lo habéis visto Creo que con esto podía ¿Era esto o no? ¿Era esto? No Bueno Con esto sí Vale Fuera 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 Eh Para ti Y para ti Ahora Vamos a iluminar un poco nuestra vida No Aquí no debería poner nada Vale Ahí está Es que es muy peligroso Lo he hecho fatal Pero fatal Casi me la como Pero bueno ¿Ya estamos aquí? Sí ¿A qué nos quedamos? Pues aquí seguimos Ya estamos prácticamente en el infierno Ya lo veis Vaya Yo que he dicho Voy a ver si hay algo Por curiosidad Y toma Un cofre con cosas Muy interesantes En general Pero claro Hay una cosa que siempre la caga Pero bueno Y en general está bien Voy a mirar al otro lado A ver si también va a dar la casualidad Que hay un ¿Qué pasa aquí? Bueno A ver si da la casualidad Que también hay otro Otra casa abandonada No, ¿no? Ya mucho pedido Sí Mucho pedido No, ¿no? No, ¿no? No, no, no No, no No, no No, no No, no Mira, bombas Gracias Bomba, en plural En singular Ya estamos, eh Fijaos Vale, hemos llegado Y empezamos bien Bueno, desde aquí puedo petar las cosas estas sin que me peguen ellos Oh, lo he matado sin querer Lo juro, lo habéis visto ¿En serio me vas a tocar la moral desde el minuto cero? ¿De verdad, tío? ¿De verdad? No lo voy a pasar tan bien como no me esperaba Uy, qué ganas tengo que de pegarle Voy a morir En este intento voy a morir Se mangan como los enemigos que atravesan y son muy molestos Sí, bueno Ah, qué paciencia Pero bueno, oye Ya estamos abajo del todo Por lo menos Ya es un buen avance Un diamante Vale Horno, horno Aquí Forja infernal Aquí? No Aquí entonces Aquí Vale Eh, bajemos Nos va a costar Os lo digo ya, eh Pero bueno Desde aquí me golpean O sea, me muero, mejor dicho Justo aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí ahora Ese tío no cuenta Que quiero hacerlo en línea recta Oh, vamos Oh, vamos No fastidies Y ahora me tuerzo completamente La madre que me parió La madre que me parió No puede ser Totalmente me tuerzo Bueno, y cada vez más Buah Ok Vamos a poner un aviso Aquí de luces Vale, muy bien He hecho un gelebato Que no es gelebato Ni en nada Porque no va automático Fabuloso Algo ha muerto por ahí Y no le he tocado Oye De tal a mierda, ¿no? Así de claro te lo digo Venga, va Que ya estamos aquí No va a ser fácil Cuanto antes consiga la piedra infernal Antes acabaremos ¿Qué pasa? Para Vale, ahí está mejor Ya empezamos con el gilipollas Este de turno Y me quemo ¿Qué más lo voy a pasar? ¡Madre mía! ¡Qué rabia! ¡Madre mía! ¡Qué rabia! ¡Uf! Y encima el gelebato El que he hecho así De una basura Pues no os podéis ni imaginar Lo bien que me lo voy a pasar Bueno, esto no lo voy a tirar Ni de coña Ya tengo algo de piedra infernal Eso está bien No, ¿tú usted no, no? Plata sí He dicho tú usted no, no Hombre Vale A ver ¿Sabes qué voy a hacer? Ya por primera curiosidad Voy en un momentito A usar Esto Por el tema este De las De la isla del cielo Porque a ver qué ha pasado Con el meteorito aquel Con los meteoritos Porque no hubo uno Sino dos Esto ya no es ni medio normal A mí no me fastidies Vale, por aquí ya podemos Más o menos Así que Ahí está Fabuloso Toma ya Me pasa otra vez Tin Oléis eso O es la tesoro Tiene que haber algo aquí Por cojones Porque es que ya no hay otra Ya empezamos con los pajaritos felices Y pesados Sobre todo pesados Oh Que rabia Que rabia Y sigamos Tenemos que hacerlo bien Si no Vamos mal Claro No Lucho fatal Bueno Algo es algo No Fatal No 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 puedo quitarme el doble salto Si no Si que le ha cagado Vamos a mirar este estrecho Vale Por si acaso Os imagináis que haya caído el meteorito En la copa No puede ser No puede ser Luego lo miramos Luego lo miramos bien Vamos a continuar No No me lo creo Y aquí la otra Pero si pasé por ahí No me lo creo A ver Ya sé que ha pasado Cayeron dos meteoritos Seguramente el primero cayó en la cima de ese árbol Y el segundo Fui a explorar Pero hacia la derecha Cuando fui a pescar al océano No hacia la izquierda No me lo creo tío De verdad ¿Llegaremos a ver la esquina del todo? ¿O es mucho pedir? Creo que es mucho pedir No vamos a llegar No llegamos a la esquina del todo No Pero bueno No hace falta ir más para allá Déjame ver Ver lo del meteorito en el árbol Porque es de verdad No me lo creo O sea el de abajo vale Porque cayó un segundo meteorito Y sinceramente En el momento que estaba jugando No me di cuenta Vale Este Interpreto que es el segundo Porque por aquí pasé y no había nada Vale Fabuloso Y lo sabéis Todos sois testigos Todos Todos los que lo visteis al menos Pero Este de aquí ¿En serio? Es que tiene hasta forma de interrogante Es que no me lo creo Es que no me lo creo Es que esto no me lo creo No me lo puedo creer Esto Esto No me lo creo No me lo No puedo No me lo puedo creer No Paso No me lo creo Ni de coña me lo creo En fin En fin En fin Me va a doler Manda huevos La vida La vida es así Por cierto Entonces En todo el mapa Solamente hay dos islas Dos islas del cielo Y un lago De estos O sea Bueno Tres islas Vale Dos con cofre Y una sin cofre De verdad Que rabia Que rabia A ver Vamos abajo A conseguir la piedra infernal Esta de las narices Que también Vaya manera De hacer esto Se supone que puedo hacerlo bien Hasta aquí Y después A partir de aquí Ya me tengo que poner Un poco más para el lado O lo que sea Vale Sin problema Seguramente lo ajuste Lo ponga Vamos rápido Va Vamos a no perder el tiempo Quémate Quémate Eso Gracias La luna salienta Está saliendo Muy bien Sin problema Y me quemo Vale Vale Bien Se va todo hacia abajo Interpreto que sí A menos con el tiempo Por lo menos Oye Aunque no encontrar el meteorito Ya estamos Bueno Aunque no encontrar el meteorito Conseguí ese El mismo vídeo Que fue el anterior No fue No fue hace No fue hace Demasiado tiempo Al menos conseguí El pescado este Que puede pillar Este mineral Que menos mal Menos mal Porque si no Lo que más me preocupa Son todos los enemigos Que hay ahora mismo Aquí Es lo que dije Al principio De la serie Fijaos Que este Nada más Que es la parte No Ost Ostras Bueno Adiós Esta nada más Que es La cuarta parte De esta serie Pero Lo que dije Cuando empecé Que me da la sensación Sensación Me da la sensación Que fue hace muchísimo Eh Diré lleno O sea Lo más complicado Para mí Es todo este comienzo Cuanto más tiempo Pase en el juego Más fácil será Que normalmente Eso suele ser al revés Entre área Al menos ¿Dónde está mi minera? Ah, está aquí Vale A ver Dime exactamente Que tal Cada tres Hace uno ¿No? O sea Ahora mismo Tengo para trece ¿Con trece Tendré suficiente? ¿Cómo has entrado? No 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 A ver ¿Cómo ha entrado? A mí no me fastidies Va en serio ¿Cómo has entrado? Si está cerrada la puerta Y no puedes pasar Por el tema de los dos bloques ¿Cómo coño has pasado? A ver ¿Cómo pasa ese de aquí? ¿Puede? No ¿Cómo has pasado entonces? No has pasado No me fastidies Luego revisaré esta parte del vídeo ¿Cuánto llevo de vídeo? Minuto treinta y siete Repasaré esto Porque no me lo creo En fin Osiriana A ver Dame Osiriana ¿No? Mmm Sí Hemos dicho trece ¿No? Vamos trece Diepat Muy bien Te lo voy a comprar Va ¿Por qué no? Venga Me siento rebelde Horrible Horrible Pero horrible Bueno, espera Ya que estoy Podría teñir el corazón Bueno Está bien Curioso Lástima que no tengo Ningún bonus Bueno, a ver Vamos a hacer esto ya Aquí Espero que me llegue No me llega una mierda ¿Cuánto necesito? Aquí Esto Esto es lo que quiero Ah Diecisiete Eh Cuatro por tres Doce Vale Necesito doce Y ya está Y ya tengo por fin Algo con lo que Defenderme Al menos en un principio Vale Eh Vamos Venga Tengo que cerrar la puerta Ahí está Oh Que guapo ¿Y eso? Que por ser una sanguenta ¿Está así de este color o qué? Hay una ninfa justo encima de mí Que gracia la ninfa, eh Que graciosa eres Es una ninfa, ¿no? Eres una farsante Eso está claro Gracias ¿Siete? Coño Ha petado Ah no Quémate, quémate Y no sé qué Oh Porque había obsidiana ahí Vale Necesito un total de doce menas Fabuloso Vamos a por las doce menas Entonces Qué bien hecho eso Aquí Este va a ser el lugar Este va a ser el lugar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Se acabó Se acabó Eso de ser pacifista Convocar Convocar a los daños Por fin Por fin Puedo pegar Madre mía Oh Por favor No me ha costado Tiempo Ni nada Madre mía De verdad Por fin Ojalá pudiera Cambiar el color De los De los bichos invocados Por fin Ha hecho falta Cuatro vídeos Aproximadamente Unas cuatro horas Pero lo he conseguido Curiosamente El arma de invocación Que he conseguido Vaya tela Por lo que me hacía el mismo Pero es verdad El arma de invocación Que he conseguido Al final La primera Ha sido La última Del prehard mode Hay tres La babosa Que no ha habido huevos Ha encontrado una estatua de babosa Que ya veréis Como dentro de no demasiado tiempo La encontraré El Lo que pasa Lo que pasa Es que este tío Pega muy lento La abeja Que la da Bueno no la da O sea la haces Con los objetos Que tira el El ¿Cómo se llama? Bueno que la ganas Con Bueno que la haces Con los objetos Que tira la reina abeja En la jungla Y Con la piedra infernal El imp Este El diablillo Que por cierto Lo que nunca me gustó De esto Lo digo ahora No lo he dicho antes Para Hablar que no me saliera O sea que me costara Lo que odio de este tío Es que Pega Cuando le da la gana O sea tiene una cadencia De tiro Bastante Pequeña Lo bueno es que quema Eso va muy bien Lo malo que bueno Lo demás Todo lo demás Porque imaginaos Porque lo voy a hacer Y voy a sufrir Matar un jefe Con esta velocidad de ataque Lo único bueno Es que cada vez que lo uso Cada vez que lo invoco Ataca directamente Como mira Pero ya lo veis Y también lo bueno Que atraviesa Eso sí Pero en este sentido De velocidad de ataque Me gusta más la abeja Más que nada Me acuerdo Porque la serie original La usaba Usaba la abeja Más que esto Más que nada Por la velocidad de ataque Y encima también Envenenaba O sea Pero bueno Me he matado esto Es pesamente A ver si me daban El El piggy bank Aéreo Pero bueno Ah ya puedo conseguir Slime Como me salga ahora Os lo juro Como ahora me salga De manera aleatoria El bastón este de slime Me voy a cabrear Mucho Bastante Demasiado Va en serio Increíble La presentación de amadura En 5 Bueno Miraré A ver si Bueno lo puedo mirar Ahora incluso Creo Con el mismo enemigo Pero bueno A ver si A ver si hago más daño El El int este Hace más daño Con esto Pero bueno Guardamos las cosas Algunas las guardamos Otras las tiramos Y ya está A partir de ahora Ya vamos a pegar Por fin Ha pasado Ha sido duro Ha costado Pero oye Ya era hora ¿No? Hay que decirlo Ya era hora Vamos a ponerlo aquí Vamos a mirar ahora Con algún enemigo Que salga Dos veces el mismo Con esto ¿Sabéis lo que voy a hacer? Vamos a hacer lo que He conseguido El primer bicho De invocación ¿Y qué mejor Hacerlo que Y dejamos el vídeo ¿Y qué mejor Que hacerlo Destruyendo al primer Jefe De la serie En el vídeo En el cuarto vídeo Que es bastante lento La verdad Hay que decirlo Vale A ver Bueno No sé si puedo hacerlo aún Ahora entenderéis Lo que acabo de decir Déjame mirar ¿Dónde está? Porque en uno de los cofres Puse Esto Pero ¿Dónde está el slime? A ver A ver Un momentito He matado enemigos ¿Dónde está mi slime? Vamos a matar Al 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 gay slime ¿Por qué? Porque sí Porque me da la gana Ala Pero ahora no me digas Ahora no me dirás Que no hay babosas Ah no hay babosas No me lo creo Se supone que tenía slime ¿Pero dónde está? Vaya ¿Será que se ha guardado Automáticamente? Bueno Lo bueno es que el tío Este pega enemigos Que ni siquiera se ven en pantalla Eso está bien Vale A ver ¿Se guarda automáticamente? Sí Entonces tengo slime En alguno de los cajones ¿Pero en cuál? A ver Slime Slime No 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 Sí Vale A ver Dime Exactamente Con esto ¿Qué tal? Con 20 En un Altar de monio Fabuloso Vamos a hacerlo Sí Vamos a hacerlo Va Venga Y dejamos el vídeo Me acuerdo que había uno Muy cerca de casa Ahí está No tiene pérdida Lo derrotamos El vídeo un poco largo Al final Bueno 50 minutos Un poco más de 50 minutos Será al final Pero bueno Derrotaremos al primer jefe Ya por Casi por desprecio Diría yo Lo malo que hasta el hard mode No puedes usar realmente Los O sea En el hard mode Es cuando realmente Pone objetos de invocación En general Decentes En realidad El tema de la invocación Cuando más se exprime Es al final del juego Creo que en ese sentido Deberían meter más cosas Antes En el pre hard mode O sea Ahora Más que nada Porque A ver Sufre Si quieres hacer una cosa Como estoy haciendo yo Una locura de estas Sufres bastante Hasta conseguir Algo Con lo que puedas invocar Venga Venga vamos Lo estoy haciendo bonito Un poco ¿Qué me ha quedado? Incluso me sobra este Entonces Ala Volvamos a casa Y vamos a Por si acaso Por si acaso Vamos a guardar esto Vamos a guardar En general Todo lo que Nada Así de claro Vale Vamos a Poner Esto Y esto Por si acaso Por si acaso Esto no lo puedo guardar ¿O qué? Ah coño Ahora Oh si Dinero Ven a mi Y otro Vamos a meterlo Más para acá Aquí está bien A ver Si no Si Fabuloso Justo aquí No No me lo creo Bueno mira Tampoco me voy a estar Mucho rato En el mismo sitio Así que Vamos a tomarnos Esto Y vamos a invocarlo Va Derecha Izquierda Izquierda ¿Veis el daño que hace? Tiene 2000 de vida Lo bueno es que Como atraviesa Las babosas Caen relativamente Rápido Ojo Se va curando No fastidies No no Lo bueno es eso Que cada vez que Que cada vez que Lo que invoca El bicho este Ataca Es una manera De forzar Un ataque Está bien Pues me hace daño El colega ¿Tiene un corazón? ¿O qué tiene ese? Fijaos lo que voy a sufrir Para cuando vaya a matar Cualquier jefe Y este es Pues si no es el más sencillo Sin ofender Vamos a reír Uno de los más sencillos Sobre todo Y esta es la verdad Porque tampoco tienes Tiempo para matarle O sea Bueno Que yo sepa Simplemente le vas atacando Y ya está Así que por eso digo Que en este juego Y esto es lo que No me gusta mucho Y lo digo ahora Que es cuando me doy cuenta Lo pasas mal Mierda Lo pasas mal Hasta que puedes O sea Lo pasas más Hasta el hack mode Vale Ok Tranquilo Más que nada Ya no por las armas Que son muy escasas Y muy pocas Sino Por el tema De que A ver Lo suyo es Invocación Invocar a varios O invocas algo fuerte O invocas a varios Y eso Solamente se puede hacer En hack mode Si no me equivoco Hay una poción por ahí Que hace Que puedas Invocar a más tíos Pero ¿Cómo decirlo? Aparte de eso Hasta el hack mode No tienes nada Que invoque a más tíos A la vez Bueno Si, si Si hay una cosa En la mazmorra Si no me equivoco Había una ¿Cómo se llama? Había una Una mesa de esta Que simplemente Hace que puedas invocar En vez de ser Máximo 1 Máximo 2 Así que Antes de seguir Tendré que ir a la mazmorra Pero claro Para ir a la mazmorra Volvemos a estar Como la de antes Como lo que acabamos De decir Para llegar a la mazmorra Tienes que cargarte Al esqueletron Y hay un tiempo Ahora ya El problema es el tiempo Porque este tío No tiene poca vida Porque tiene poca vida Y realmente Estoy esquivando Casi todos los golpes Si no esquivo todos Es porque soy tonto Me le queda nada Cuatro guantazos Uno Dos Tres Y Cuatro Me ha tratado algo útil Gorro de ninja Bueno Ahí está ¡Muvi, mira! El slime hook A ver Desde aquí Apuntando a la rama Vale, llego Desde aquí Apuntando a La rama La otra Vale, llego justo Y me paso ligeramente ¿Más corto? ¿En serio es peor? ¿En serio? Buah Para vender Bueno, para hacer objetos Está bien Cebras, wall of time No sé qué Buah Bueno, oye Al final no he comprobado Lo de la Lo de esto Tendría que comprobarlo Pero bueno Próximo vídeo Hemos derrotado al primer jefe Con mucho tiempo Fijaos que Que se está haciendo de noche y todo Pero bueno, oye Lo hemos derrotado Algo es algo, ¿no? Aquí con este lo podemos vender Vamos a vender cosas Vamos a vender esto 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 Esto, por supuesto Esto no merece la pena Ya lo habéis visto Esto también para ti Y ya está Vamos a No, no Vamos a guardar Bombas Porque ya no necesitamos tantas Antorchas Por supuesto Si total Las antorchas se gastan en nada Esto No sé Lo vamos a dejar No creo que tampoco No creo que este daño Lo haga también Los O sea Lo de incrementa La penetración de armadura No creo que sea Las mascotas Pero bueno Vamos a guardarlo Así que Lo he dicho al revés Así que Vamos a guardarlo Y ahora sí Ya está Lo que sí que voy a hacer Va a ser Con las estrellas Aunque sea para forzar el ataque Voy a tener mana extra Porque si cada vez que lo uso Por lo menos Fuerzo un ataque Me va a ir mucho mejor Que esperándome 400.000 millones De años y medio Vale Próximo vídeo No sé exactamente Lo que haré Lo que está claro Es que Ya podemos atacar Y eso Va a hacer que Muchas cosas cambien A lo mejor me atrevo Con algo interesante En el mismo próximo vídeo Pero en fin Eso ya se verá En cualquier caso Yo aquí tal cual Me Des Pido Pero como siempre Con curiosidad Pero como siempre Nunca con un adiós Siempre con un Hasta Luego Luego Luego